Lo se parece que fue la identificación de la biología procurement, el conocimiento de los principios de la vida Hay uno que ha dicho el maestro Li Hamou Yi, que habló del amor que dijo el universo está allá, el universo está allá no hay a donde ir ni a donde volver no hay a donde ir ni a donde volver así uno lo ven y lo que decía también que si uno tiene que ponerle conciencia a algo de enviar o recibir que en realidad es enviar amor no pedirle al universo energía buena o sea te doy amor te fluyo amor y va y viene la cosa pero que el mandato era emitir emitir desde uno y el doctor Pablo lo que dice es que la energía más elevada que existe en el universo es el amor entonces trabajar en el diario entonces cuando lo sacas de los demás esto todo porque claro ustedes están todo el tiempo y los profesores de China y China están todo el tiempo y se nos sientan la energía, se nos sientan la energía luego lo que tienen que sentir es el amor porque el universo se expresa a través del amor claro que se entiende por amor un estado ideal de conciencia sería para poder justamente aprovechar la energía del universo o estar con la energía del universo es la entrega de la propia voluntad es la entrega de la propia voluntad ese es un estado de conciencia ideal como para armonizarse con el todo donde uno puso la voluntad de uno ya hay interferencia hay interferencia hay problemas en el universo como para sentarme a meditar para ponerme a practicar para hacer cualquier cosa necesito mi voluntad sin mi voluntad no hago nada de eso pero después tienes que olvidar la práctica misma ahí está tiene que haber un despego pero es que la voluntad yo no creo que sea cero para mí no sé, no creo que estoy equivocado pero yo no relaciono que la voluntad es apego para nada no sé si escucharon y en el mismo se habla de un mero ego ¿un? mero ajá no, un pescado ¿quién? si tiene que rejerar algo tengo que ir para eso Que sí, en muchas tradiciones espirituales se habla de eso de rendir el ego mucho, pero si vos rendiste todo tu ego, ¿cómo haces? ¿Qué haces? Te has tirado la cara, te has tirado la cara, te has tirado la cara, y bueno, total yo no tengo ego. Y entonces, ¿cómo se trata? Bueno, ese mero ego, que tiene conciencia de sí, pero que no se da ninguna importancia desde ese lugar, actúa y hace todo desde ese lugar. Porque si no, ¿qué? Me parece que hay una cosa que estamos tratando de identificar, algo que trascendió el ego desde un plano totalmente egoísta en el que nos ganamos, ¿no? No por ser egoísta, sino por lo menos trascendido, que se descanse. Claro. Porque el amor como estado de conciencia, no como algo sentimental. Claro. El amor es una variación que emitimos, es una variación que el ser humano emite. Y así como las estrellas permiten. Sí, sí, que quien no lo ha sentido, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién no lo ha sentido? Claro, exacto. Y ahí no se trata el amor incondicional, que es una cosa tan abstracta, que es una radiación. No es que, ah, este es bueno, y todos acá estamos asignados totalmente por bueno o mal, no lo quiero, no lo quiero. Es lo único que me parece. Uno cuando sigue ese estado surge el amor natural. Exacto. Es la comprensión. Como surge el contexto, el estado, el que es un estado propio. No hay que buscarlo, ¿no? Claro, acontece cuando uno llegó a un plan. Sí, acá. Yo lo quería, como, a mí me sabe, entre todos. El estado de origen es un estado de amor como es un estado de vida. El ego es ego funcional. El ego, los fondos de la cultura, los de Ignacio, los gustos, los de la esposa. Lo que vos decía, que mi maestro también hablaba de un ego funcional. Lo que uno estaba viendo es una realidad. Claro. Si no tuvieran el estado de ego, no estaría acá. No sabíamos, ¿no? O estarían en este plano, en este plano. Y es un ego funcional, pero siempre está funcionando. Y, pese a que uno dice, este es el ecoséntrico, este... El ego e inocente, como la mente, hay un ego-cero. Todos atomos de la energía del ego, porque estamos divididos, pero todos estamos en el ego. Y, a pesar de que va a estar el santo, lo real es el paso del pasito para iluminarse, o realizar la vida, o para esas tradiciones que que tenga. Realización del ego, realización del ser, alcanzar la vida. La confusión es crearnos separados, por eso todavía sufrimos, porque el ego es eso, creernos, estamos en un lado, nos damos cuenta que todo es uno, y ahí no te traciendo el ego, pero no es que traciendo el ego, que bueno sufrir, yo no tengo ego, es que te das cuenta que todo es uno, entonces se diluye, pero yo no lo sentí, no lo espero, pero bueno, eso es la entrega de la prueba, exactamente, se diluyó. Justamente la vivencia de la humildad de la vida, es un descubrimiento, entonces por eso, o sea, ese descubrimiento no es un esfuerzo, sería un esfuerzo intentar volver a sentir que, pero bueno, llegar a ese estado, ese es el estado que se llega en el sexto nivel del siglo, ese es el camino del pan que vi, como de todos los grandes maestros, digamos, arrimándolo de China esa cosa tan abstracta, que es la silencia, pero no, que es la unión con el universo, con la unidad, con la unidad, con la unidad. Es decir, el se toma superinteligencia, son instituciones escalones y enseña como el octuple camino al budismo, es un camino de realización. Y se conoce alguno que haya llegado a veces, no, palipo Iacán a trabajar a la escalona, no, a traer la pos hardware, es probable, es probable, si, claro. A veces que un libro va a suceder en mucha tradición mítica, vamos a pasar 500 años, a veces aparecen los escritos, alumnos que escriben el compadre en Inglaterra, y esas teorías se empiezan a dar, porque por ahí están, si son pocos, ¿viste? Entonces acá lo haciendo, aparecen algunas cosas, ah, bueno, realicé algo. No sé si eres inmediato, no sé si eres un estado público, que se superaban los velos de la ignorancia. Pero la información es claro, voy a mí en ético, yo voy para el compadre y me enseño un nivel 6. Bueno, eso, muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un día igual escuchado, ahora aquí. Bueno, el campo es fabuloso, el campo de Chigui, eso es lo de los dos, ese es el de Chigui. La regla de Chigui, Chigui, genial. Sí, sí, te va también invitando a empezar a darte cuenta de, de, de hay una fusión, de, por lo menos, una fusión de egos. Ahí, como cantar en un coro, no es lo de cantar solo. Ahí está un sonido común donde uno es una parte, ¿no? Y en el campo uno experimenta, más o menos. Pues son experiencias, que no puede ser una aproximación intelectual a lo que justamente acontece cuando se trascendieron los conceptos, ¿no? En un campo de Chigui. El campo de Chigui en Chigui existe, le decían. Sí, sí, sí. Pero para que a mí me ponen una enseña como... Claro, para que a mí me ponen una... Dicen que él, cuando había un gran maestro que no estuvo en las montañas estudiando con estos taoístas desde el bosque, y él había notado que donde el maestro practicaba las plantas y él tenía mucha más fuerza. Crecía más, más, más fuerte. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, yo practicaba en el invernáculo. Emi me dispara a practicar en el invernáculo, que es que yo, vamos, que creces tú, me practicaba en el invernáculo, así, con traves, no, que no te frío, así. Y me fue la dura, el verano. Y me fue la dura, el verano.